antes de comenzar te haría agradecer a ángel flash y por supuesto a mi grupo de whatsapp en donde están mis seguidores de bulla y los suscriptores del canal que me ayudaron a elegir los puestos de este vídeo los quiero muchachones hola qué tal amigos cómo están bitercitos y bitter cracks qué tal cómo me les va el día de hoy pues por mi parte todo bien todo cheveruki en estos días me puse a revisar par de eventos que han salido en free fire algunos interesantes y otros pues iguales y repetitivos pero la vaina acá es que una de las funciones principales de garena es sacar eventos todo el tiempo y a cada rato y es obvio porque ahí es donde ganan el billetito del bueno mi hermano pero de tantos eventos que han sacado y sobre todo han repetido como por ejemplo el de la torre de estafas que económicamente es el que mejor le resulta a arena claro está es que llega a preguntarme por qué será que en estos últimos meses ya no hay eventos como antes y sobre todo cuáles son los eventos que ya no han vuelto a salir en free fire desde hace bastante tiempo atrás par de años para ser exactos y es por eso que para este vídeo deseo traerles un top de cuatro eventos que no han vuelto a free fire o mejor dicho ya llevan bastante tiempo sin salir ya sea porque garena los eliminó o simplemente fueron reemplazados por otros que de igual forma tienen la misma función o estilo solo que para ser sincero los eventos que verán en este vídeo en comparación a los de ahora pues eran más económicos y más efectivos para nosotros la comunidad pero en fin garena siendo garena así que ya lo sabes mi hermano ponte cómodo anda por ese poderoso silpancho que por mi parte pues no se diga más y vamos con la intro y bueno como que algo está lleno mal en este vídeo claro mi hermano ya me imaginaba que era el lag y por supuesto el dispositivo trabándose como siempre pero para esto pues nuestros amigos de nox poster nos dieron una solución una aplicación bastante necesaria para este tipo de problemas en donde tan sólo con descargarla y probarla nos detecta cuáles son los problemas de nuestros teléfonos como siempre archivos basuras detectados los limpiamos y eliminamos de raíz gracias a esta aplicación de limpieza y por si fuera poco ésta también nos brinda aceleración para nuestros videojuegos cerrando aplicaciones que consumen mucha ram en nuestro teléfono también un apartado de seguridad en donde nos detecta cualquier tipo de virus y elementos que sean de riesgo así de fácil y sencillo un ahorro de batería también que nos permite escanear y cerrar aplicaciones que tengan alto consumo de batería en el dispositivo ayudando que éste tenga más duración por supuesto y claro como no puede faltar un buen enfriamiento de cpu para que tu juego vaya fluido y esté como nuevo listo para la acción una maravilla la verdad y como último y no para eso menos importante widgets que facilitarán tu experiencia con esta aplicación en donde podrás tenerlos en tu pantalla principal y estará también a tu alcance mucho más rápido y práctico los invito a que descarguen nox poster y por supuesto me cuenten cómo les fue con esa experiencia 9 en sus teléfonos dejaré el link para descargarlo de manera directa abajo en la descripción y por supuesto en un comentario fijado ok si deseamos empezar con un evento bastante antiguo podemos recordar la tienda del hacker un evento web inspirado en moco por supuesto ya que ella prácticamente sería la única personaje hacker dentro del juego ahora si nos podemos recordar este evento ha salido en varias ocasiones y sobre todo en diferentes temáticas también pero llevando siempre el mismo nombre tienda del hacker para entrar a detalle del por qué este evento no ha vuelto a salir y por supuesto está en este vídeo vayamos a lo que fue el último evento web de esta tienda del hacker el cual fue para septiembre del 2020 y como había comentado venía con diferentes temáticas esta última tienda pues vino con la idea de que cuando entres por primera vez podías elegir un premio mayor y un premio secundario empezaba con nueve diamantes al primer giro y si tenías mala suerte pues con seis giros máximos ya podías obtener todos los premios que querías o mejor dicho todos los premios que estaban en esa tienda lo cual pues a la larga terminaba gastando más de 1400 diamantes para ser exactos 1495 diamantes en total y todo eso en caso de que te quede el premio principal que habías elegido pues hasta el final este tipo de evento web tienda del hacker dejó de salir en free fire y pasó incluso a ser reemplazado por algo un poquito más complicado entre comillas o sea algo un poquito más estafador el cual actualmente sería la ruleta mágica en donde empieza con nueve diamantes el giro y bueno ustedes ya saben el resto no a diferencia de que en esta tienda del hacker en comparación a la ruleta mágica pues tenías la opción de como te dije en un inicio elegir cuál deseabas que sea tu premio principal y cuál deseabas que sea el secundario y ya el juego pues se encargaba de ponerte como cosa extra para que gastes más otros objetos que estaban en el evento igual la verdad es que este evento a pesar de ser bastante costoso era un poco más sencillo de ganarlo debido a que sólo tenías seis objetos en total entre los cuales dos eran los que habías elegido para ganar y cuatro pues de puro relleno pero si tenías suerte y todo te iba bien créeme que con tres o cuatro giros podías conseguir los premios que habías elegido un evento bastante dinámico y que sobre todo nos lograba entretener y tú qué opinas de esto mi hermano la tienda del hacker recuerdas haberlo jugado alguna vez y qué opinas al respecto crees que era mejor que la ruleta mágica actual o simplemente son la misma vaina antes de continuar mi hermano si el vídeo te está gustando pues no olvides dejar ese bello like que a mí me ayuda demasiado y si eres nuevo pues en este canal te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia subo más contenidos como este que son tipo tops y bueno si te están gustando pues mi hermano hay más vídeos como estos que puedes ver en mi perfil así que ya lo sabes mi estimado te espero y espero que te quedes aquí para siempre compadre otro evento web que ya dejó de salir en Free Fire sería el que en sus tiempos fue el de compra uno y obtén dos gratis un nombre bastante largo pero que sí es prácticamente lo que dice el nombre un evento en donde comprabas o seleccionabas tu objeto favorito y por supuesto te daban del otro lado dos objetos completamente al azar por lo general los premios gratis entre comillas que estaban del otro lado del evento eran cajas que nadie deseaba y bueno unas cuantas cositas interesantes también como pueden ver en pantalla la idea del evento era bastante convencedora la verdad ya que comprabas algo pues y te daban dos cositas más gratis cosa que llamaba bastante la atención pero que por lo general los mejores premios secundarios por supuesto siempre te salían al final de todo o sea que tenías que comprar los cuatro premios principales para poder obtener todos los premios secundarios obviamente la verdad es que este evento era una estafa completa al principio Garena supo cómo hacer las cosas convencían a los jugadores a que intenten comprar su skin favorita del lado izquierdo y que aspiren en conseguir algo épico del lado derecho de forma aleatoria pero por lo general ese premio aleatorio épico pues te quedaba hasta el final pero como se trata de Garena y sus eventos chanfles pues como ya dije siempre te tocaban al final en donde a la larga pues terminabas comprando los cuatro premios principales y gastando un total de 1596 diamantes que yo recuerde la última vez que este evento salió en Free Fire fue en septiembre del 2020 trayendo estas skins que están viendo y del otro lado pues unos premios secundarios bastante convencedores lo cual para ser del último evento pues trajo premios secundarios bastante simpáticos mi hermano desconozco el motivo por el cual haya dejado de salir de este evento en nuestra región pero sea lo que sea por 1596 diamantes que costaba todo el evento pues si te sacabas cosas interesantes que pensándolo bien eran un gran ahorro a la larga a pesar de que por supuesto pues el premio secundario más épico te quedaba hasta el final ya que el evento en total tenía unos 2500 a 3000 diamantes en premios valorando de forma individual cada objeto que estaba en la tienda como premio principal y secundario y bueno es ahí donde deseo saber tu opinión lograste alguna vez probar este evento y si no lo hiciste pues me gustaría que comentes que tal te pareció este evento en donde conseguías tres cosas en total con tan solo un premio interesante ¿no? ok este evento web que verán a continuación la verdad es que era bastante bueno se trata del evento supermercado el cual constaba de comprar objetos los cuales venían con descuento en resumen mientras más comprabas más descuento te daban eso quería decir que si deseabas un objeto pues te salía al 50% de descuento si elegías dos pues tendrías un 60% de descuento y si elegías y comprabas los tres el total de tus compras era de un menos 80% de descuento que viéndolo bien resultaba bastante económico y útil este evento ¿ah? al igual que los demás eventos este de aquí salía cada cierto tiempo y en cada ocasión pues venía con diferentes premios que de verdad eran simpáticos por lo general era un traje principal y el resto pues para el club o trajes secundarios pero que de igual forma ayudaban bastante al momento de comprarlos todos juntos la última vez que este evento web salió a Free Fire pues fue para septiembre del 2020 trayéndonos estos premios que están viendo ahora en pantalla este evento pues no tenía un aproximado de diamantes ya el gasto variaba dependiendo de los objetos que elegías pero lo que sí podías ver era el total de diamantes que te costaban los premios que elegías y por supuesto el precio con descuento que el evento te daba ayudándote incluso a ahorrar casi de 1000 a 1500 diamantes en total por todos los premios la verdad es que el evento era bastante bueno no entiendo el porqué al igual que los demás este dejó de salir en Free Fire para la comunidad era un evento web bastante económico e interesante por las skins que salían a la actualidad del juego algo que se asemeja a este tipo de evento web sería el de feria de descuentos en donde la temática es similar comprabas un objeto que tiene el descuento y el evento pues te daban tickets con más descuentos para que sigas comprando así como estás viendo en pantalla y mi pregunta otra vez sería ¿lograste probar este evento web alguna vez? ¿y crees que en aquellos tiempos era de los mejores? ¿o crees que hoy en día hay mejores eventos que este de aquí? necesito leerte en los comentarios mi hermano ahora este evento web que veremos a continuación no recuerdo bien cuántas veces logró salir en Free Fire lo que sí sé es que la última vez que salió fue para junio del 2020 el cual pues trataba del giro misterioso en donde como su nombre lo indica debías de girar cartas por una cierta cantidad de diamantes en donde los premios que habían en las cartas podías verlos en la pantalla y dependiendo tu suerte te salía cualquier cosa en este evento el primer giro de carta te costaba 19 diamantes al girarla pues si no tenías suerte te tocaba gastar 99 diamantes para girar la segunda carta y si aún no tenías suerte y no te salía el premio principal pues tenías que gastar 299 diamantes para la tercera y última carta lo que te daba un total de 417 diamantes para obtener los 3 premios del evento este evento de giro misterioso dejó de salir en Free Fire así de la nada mi hermano pero se nota que fue reemplazado por un evento similar el cual no tiene nombre pero se trata de voltear cartas de igual forma y tener suerte también con la diferencia de que con este evento actualmente te da 9 cartas para voltear y con el pasar del tiempo cada vez te cuesta más el girarlas la última vez que este evento similar salió en Free Fire fue para el evento web Cristal BTS de la suerte algo que la verdad que reemplazó por completo este evento de giro misterioso y que opinión personal es mucho más complicado de conseguir actualmente y tu mi estimado que opinas acerca de este evento web giro de la suerte que salió una vez en Free Fire crees que era mejor que el actual o como es la cosa para ti y si mi gente bella estos han sido hasta ahora pues 4 eventos web bastante antiguos de Free Fire que desaparecieron y no volvieron a salir dentro del juego hasta la actualidad la verdad es que estos eventos web en comparación a los que están ahora eran un poco más accesibles para nosotros la comunidad lo cual me deja pensando bastante el como Free Fire modifica eventos y los reemplaza a conveniencia eventos que la verdad se ayudaron bastante en sus tiempos y que hoy en día pues ya no los tenemos me gustaría saber si conoces algún otro evento web que ya no existe en Free Fire y que crees que deba salir en un próximo video para sacar una segunda parte por supuesto y si es así pues ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios por cierto mi hermano si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks y si te gustó el video pues te invito a que dejes ese video like que siempre me ayuda no olvides compartir este video con algún amigo tuyo que ya no recuerde estos buenos eventos un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte pues una vez dicho todo esto no se diga más y nos vemos en un próximo video adiós Chau! 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 Gracias.